Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa última hora. Drón de Estados Unidos derribado en el Mar Negro puede incrementar la tensión con Rusia. El Kremlin niega haber dado la orden de derribar el artefacto, mientras el embajador ruso en Washington fue llamado a rendir cuentas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos descartó este martes que la colisión de un caza ruso con un dron estadounidense sobre aguas del Mar Negro que les obligó a derribar el dron puede considerarse un accidente por parte de las fuerzas rusas. Teniendo en cuenta las acciones de los pilotos rusos, está claro que la maniobra fue insegura y poco profesional. Creo que los hechos hablan por sí solos, indicó en conferencia de prensa el portavoz del Pentágono, el general de brigada Bat Rider. El suceso tuvo lugar hacia las 7 de la mañana hora local. El mando europeo de Estados Unidos precisó que el caza ruso, un Su-27, golpeó la hélice de su MQ-9 varias veces antes de esa colisión. Los aviones rusos habían arrojado combustible y volado frente al dron de forma imprudente. El daño provocado por el golpe hizo que tomaran la decisión de tirarlo. Con el choque, según avanzó Rider, sin entrar en detalles, Estados Unidos calcula que el caza ruso también resultó dañado. El portavoz del Pentágono precisó que los dos cazas involucrados en este incidente volaron cerca entre media hora y 40 minutos e insistió en que, aunque este tipo de intercepciones son habituales, lo que no es normal fue el comportamiento de los pilotos rusos. El MQ puede ir armado, pero no se ha facilitado qué tipo de misión estaba efectuando. Los cazas rusos aterrorizaron después, pero tampoco se han aportado detalles al respecto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Siente tensión diplomática. Un caza ruso obliga a bajar a un dron estadounidense que volaba sobre el Mar Negro tras interceptarlo. ¿Esto es grave? ¿En serio, Gonzá? ¿Qué está pasando? Así es, Caro. Una tensión que está creciendo, como bien vos decís. La información hasta ahora es un tanto confusa, porque Estados Unidos dice que un avión caza ruso interceptó un dron de reconocimiento norteamericano que estaba sobrevolando, no dieron información exacta, pero bueno, estaba sobrevolando el Mar Negro en aguas internacionales. Esto lo remarca Estados Unidos, estaba sobrevolando en esta región en aguas internacionales. El avión ruso supuestamente intercepta el dron y el dron es derribado. Rusia niega esta información. La información dice que el dron estaba volando sobre la frontera de Rusia sin ningún tipo de geolocalización ni ningún tipo de aviso y que allí uno de los aviones se lo llevó puesto, básicamente, sin haberlo identificado y ahí es que se terminó derribando. Lo cierto es que Estados Unidos convocó en Washington al embajador ruso en Estados Unidos para que dé explicaciones sobre esta situación y el propio Pentágono confirmó que el dron había sido derribado. Avisó que era una situación sin precedentes, sin precedentes. Aceptó que es algo que puede ocurrir alrededor del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy hay muchos drones que son drones de identificación, drones de sobrevuelo que tratan de recolectar información de interés geopolítico, interés de seguridad. Bueno, el Pentágono dijo que esta situación suceda a menudo pero que esto, lo que pasó hoy con Rusia, no tiene precedentes y que puede llegar a marcar un importante antes y un después, sobre todo acá, en la zona del Mar Negro, que es limítrofe, obviamente, con Ucrania. Es la salida directa de Ucrania al Mar Negro. Así que el embajador ruso fue convocado por Washington por el Departamento de Estado. En la tarde de hoy se espera otro tipo de comunicación oficial por parte de Estados Unidos. ¿Sabés qué me recuerda esto en cuanto a la envergadura de la situación? ¿Recordás vos cuando en suelo polaco impacta un misil? Bueno, luego se conoció que, o por lo menos la explicación que se brindó en ese momento, que esto tenía que ver con alguna maniobra de la defensa antiaérea de Ucrania. Esto resultó con dos personas muertas en suelo polaco. Pero digo, por lo delicado del asunto, ¿no? Porque, por supuesto, todo esto sucede en un escenario donde esa región del mundo está mirada por absolutamente todos los actores de poder en el tablero geopolítico, ¿no? Definitivamente, claro. Y tampoco hay duda de que esto sucede porque justamente toda esa región, toda esta región, es donde hoy por hoy está habiendo sobrevuelos de todo tipo. Por más que suceda acá en aguas internacionales, sobre todo Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, también Rusia, claro está, tienen sobrevuelos constantes de aviones militares, caza, de drones. Tenemos una imagen de cuál es el dron derribado, que también es importante remarcar, Estados Unidos confirmó que no va a poder recuperarlo. Y en ese dron muchas veces hay información muy, pero muy sensible. No son drones como nosotros nos imaginamos, los drones que podemos llegar a ver acá en la ciudad o en cualquier otro lugar. Se parece más a un avión no tripulado. Ahí está, fíjate. O sea, parece eso, un avión no tripulado. Que tiene cámaras con muy alta resolución. Son aviones no tripulados, justamente drones que básicamente se van moviendo y geolocalizando de acuerdo a las localizaciones que le envíen desde, en este caso, el Pentágono. Y son aviones chiquitos, podemos decir, pero aviones muy importantes. Inclusive muchos de estos drones también están capacitados con armas de ataque. Este no es el caso, porque este es un dron de observación, pero son drones muy, muy importantes. Y de los más evolucionados, de los que más tecnología tiene en Estados Unidos, es el dron MQ-9. Así que atención con esta situación. Sucedió hace poco más de una hora. Repetimos, el embajador de Rusia fue convocado por el Departamento de Estado para dar explicaciones. Y hay que ver cómo avanza. Es cierto lo que decís, Caro. En aquel momento, Estados Unidos inclusive había dicho un funcionario que el misil que había caído del lado polaco había provenido por parte de Rusia. Después se redirigió esa información y terminó siendo un misil de la defensa ucraniana. Ahora lo están manejando con mayor cautela, posiblemente por ese antecedente. Pero aún así, el propio Pentágono dijo que esto es una situación sin precedentes. Y es la primera confrontación aérea entre Estados Unidos y Rusia desde que empezó la invasión de Rusia-Ucrania el año pasado. Con todo lo que esto implica, ¿no? Porque además, con todo lo que esto implica para la OTAN como alianza de defensa colectiva. Con todo lo que esto implica. Por eso era tan delicada la comunicación sobre lo que sucedió en Polonia y es tan delicada la comunicación sobre lo que sucede aquí. De hecho, hay sectores que quedaron con muchas dudas sobre la explicación que se brindó sobre lo que pasó en Polonia. Justamente por la escalada que puede significar un hecho de estas características, Gonzalo. Me parece que es para seguirlo muy, muy de cerca. Como vos decís, no me sorprende para nada la cita de urgencia para el embajador ruso en Washington. No me sorprende para nada. Y una de las primeras cosas que dijo en relación a lo que decís, Karol, una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos es mandarle un pequeño reporte a los países aliados, básicamente a los países de la OTAN. Lo comunicó el Pentágono también. Dijeron, lo primero que hicimos fue llamar a Rusia para preguntarle qué había sucedido. También le informaron al presidente Joe Biden inmediatamente de Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad, la máxima persona que le informa al presidente de los Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad. Y también le enviaron un pequeño reporte a los aliados de la OTAN, principalmente Francia, Reino Unido, Alemania, para informarles sobre esta situación y que estén muy al tanto, porque sobre el Mar Negro no solo vuelan drones norteamericanos, aviones, casas rusos, como también alumnos ucranianos, sino que hay tripulaciones, aviones con tripulaciones y sin tripulaciones de gran parte de los países del mundo, de gran parte de las potencias por el significado estratégico que tiene hoy por hoy esa región. Así que, por eso la importancia de este incidente que repetimos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.